Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal del Pibe Gamer. En esta oportunidad vamos a estar haciendo unboxing de El Diablo Eternal Collection y del Amiibo Lot Goblin, exclusivo de GameStop. Es un Amiibo que solamente se consigue en GameStop, la cadena de videojuegos que vende videojuegos estadounidense. Obviamente El Diablo ya lo abrí. Y adentro no trae absolutamente nada, salvo el cartucho. Trae la armadura exclusiva de Ganondorf, que es un skin, sinceramente, lo he puesto desde el principio. Y no aporta más nada, salvo que tiene todo el contenido de Diablo. O sea, trae al Nigromate, trae al Templario y al otro personaje más que se agregó. Y no mucho más. Lo que sí se va actualizando constantemente, eso está bueno en el tema de las temporadas. La verdad que es muy buen juego, yo lo estoy jugando actualmente. Ya lo metí como 300 horas y es muy buen juego. Pero en sí, acá lo importante es el Amiibo que muchos desean. Y es muy difícil de conseguir. El Lot Goblin. Lo que hace este Goblin, mientras lo vamos viendo. Ustedes saben que yo soy el unboxing de Amiibos, pero el no unboxing, porque el de Zelda no lo quise abrir. Pero la verdad que este vamos a tratar de abrirlo, creo que no va a haber problema. No es que hay que romper la caja. El Amiibo este lo que hace es, se pone en la consola y te abre un portal. El portal este te lleva a un mundo donde hay oro por todos lados y te tiran ítems y demás. Es un portal que en el juego, sin el Amiibo, podés abrirlo. Si te tira determinado bicho, un anillo, que a veces te lo tira y a veces no. Que tiene muy poco rango de drop. Y bueno, o sea que el Amiibo es mucho más fácil de conseguir. Puedes usarlo una vez cada 24 horas, tampoco lo podes usar todo el tiempo. Llega un momento del juego en el que, no sé, a mitad del juego ya sinceramente no sé si hace falta. Lo que te tira no te sirve después. Pero, pero bueno. Cute de Atuli. Tierno, pero mortífero. Bueno, este es el Amiibo del Diablo. Vamos a ver si se puede abrir sin hacer lío. Que esto saben que mi... A ver, va para la caja bien aquí presa. Ahí están las espaditas del Amiibo. Muy difícil de conseguir este Amiibo acá. Acá no lo consigas por ningún lado. El que lo tenía, bueno, claramente saben cómo es esto. Lo vendía clarísimo. Ah, esto se levanta así, miren. Yo se me vola. Bueno. Así que imagínense que acá está. Imagino que esto va a ser también hacia presión. Entonces acá de abajo. Vamos a ver. Ah, fuerte, fuerte. De abajo, ¿eh? Está re pegado esto. Ahí está. Bueno, se me va a romper y pegar el palo. Ahí va. Ahí está. Bueno, el cartoncito quedó ahí. Abajo, que es el que bloquea el tema del Amiibo. Para usarlo o no. Bueno, Blizzard. La verdad que es precioso. La verdad que es precioso. La bombita. Muy buenos detalles tiene. Lo pongo bien cerca de la cámara para que lo vean. Como si tuviese la bolsita con la que va corriendo y acá está todo el ogro, la espada. La espada se mueve bien, tengo el dedo medio sucio y de tinta. La verdad que está muy lindo. Y es bastante grandecito. Bueno, sacamos esto un poco por acá. Y bueno, este fue el unboxing más que nada del Amiibo del Diablo. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden de suscribirse, darle like si les gustó. Y comentar si quieren algún video en especial. Si quieren el gameplay de algún juego en especial. Seguramente voy a estar haciendo el fin de semana transmisiones en vivo. Desde la Xbox o haciendo partidas del Smash o del Fortnite. Así que si les gusta algún juego en particular. Me dicen, me lo comentan y voy a estar jugándolo con gusto. Por lo general contesto enseguida los comentarios de los que me escriben. Así que bueno, espero sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.